Tiro de Kira para Talleres, meterán por la derecha, el centro va a Talleres para buscar, cerrar esta, che. Ahí están 35.000 almas esperando, viene el centro, arriba, sacaron de cabeza, quedó ahí nomás. Le queda Reynoso, la va a bajar Reynoso para Solís, la acomoda Reynoso, Kira por un lado, meterá para Solís, la picó bien para Solís, la aguanta Solís, va contra la banda, se viene Solís, va a desbordar Solís, a ver, se frena, encaró de nuevo, se frena, encaró de nuevo, la hizo bien, va a meter el centro, viene el centro, arriba busca Quintana, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Tadere! 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 Con la B de la victoria, ¿cuándo no? ¡Victorio Rami! El centro pasado, la cortina de Quintana y en el segundo palo, la palomita, el cabezazo, el frentazo de Victoria Rami en época de festivales, chacarera, samba, carnavalito, guitarra, poncho, el primer Zapuca y caramba del año para Tadere Rami como había terminado el año pasado con Rami empieza con Rami, victorio, victorio para el 1-0 de Tadere que gana en el Genve y la claridad de Solís que levantó la cabeza logró meter un centro, el arquero a mitad de camino y Rami solo por detrás de todos metió el frentazo para que Tadere gane un partido complicado y la pelota en el medio, lo va a sacar en el fondo, Manchot la tira un costado, se va a poner lindo el torno todas las cosas que pasaron en el momento, salió lesionado Medina que es el que lo marcaba Ramis no se acomodó en la cancha Flores que es mucho más chico que Medina falló la defensa, falló el arquero nadie lo marcó a Ramis la única vez que Solís acertó que metió un pase concreto correcto, termina en gol y Tadere se abre un partido que estaba palo y palo le va a pegar Torres, el recién ingresado se hará cargo del tiro de esquina es zurdo también mire el centro, arriba busca a Baro saca de cabeza a Wilfredo pero muy derecho se le devolvió de nuevo a Torres metió a Torres al centro ahí está el centro sale Caralte lo sale Cabeza ¡Gol! 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 ¡Gol de Brown de Puerto Madrid! la peinaron a la salida del área la había sacado mal Wilfredo nivela de cabeza otra vez se la entregó a Torres metió el centro Torres andaba por adiquiera el Barracín metió el frentazo la peinó a la salida de Caralte le buscó el segundo palo exactamente a los 33 minutos de este segundo capítulo ahora están 1-1 al Barracín para la visita pero lo primero que hay que decir del córner que estaban todos los estalleres nadie apoyó el rebote o sea el mismo que pateó tuvo todo el tiempo como para dominar la pelota pararla levantar la cabeza y meter el centro y en el segundo centro nadie defendió el primer palo o sea el Barracín con total libertad desvió la trayectoria de la pelota Caranta la vio pasar e impensadamente de la única forma que podía empatar de cabeza Brown igual al partido se acomoda Solís en cara Solís ahora la va a poner por el medio sigue Solís meterá en el centro la juegan por el medio se viene para buscar Jare Silva va a Jare Silva la cambio para el cielo viene por la derecha en cara el cielo meterá el centro se acomoda la pisa va a buscar el área deja un hombre en el camino para mí ese Gutiérrez sigue cayó la sacan otra vez la revientan la pelota le va quedando a Burgos la viene parando Burgos se acomoda a Burgos mete al medio para Jare Silva la acomoda Jare Silva mete para que venga ahora Wilfredo Libera la cambia por la derecha la pelota por el medio le pegó Bellagüita y el arco ¡Gol! 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 del estadio ¡Tadere, estadere, estadere, Nazarero de Avión Solís no será Juan Díaz de Solís pero es un adelantado el navegante la llevó al fondo de la red exactamente a los 37 minutos era González nomás el que entró Y la jugó para Solís, los dos juegan bien Y la llevó al fondo de la red Exactamente a los 37 minutos Otra vez Talleres arriba Solís, 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 Solís Y Solís es el protagonista de la noche Asistencia en el primer gol Convierte el segundo en un momento complicado Y Talleres saca adelante un partido bravísimo La toma Gutiérrez, la metió para Jonathan Bain Se viene por la izquierda, perdía Recupera la pelota ahora Brown La va recuperando por la derecha Flores, va Flores, marca, viene la gara Gutiérrez Pero con falta, mirá vos Le va a dar un tiro libre Es la última del partido Y es la última para Brown de Madrid Les quedan casi 10 segundos Les quedan 9, 8, 7 segundos Le van a quedar 5 Le van a quedar 4 segundos 3 segundos, 2 segundos Le va a dar una más La va a sacar Wilfredo Oliveira La saca Wilfredo Oliveira ¡Garotas eres! Garotas eres, Garotas eres, Garotas eres Arrancó con el pie derecho la T Ganaba 1 a 0 con el golazo de Rame Se lo empató al Barracir Puso cifras definitivas Solís de Azarero Todavía eran los 37 del segundo tiempo Si abraza Talleres Vestido de naranja esta noche Frente a más de 35.000 almas Con el pie derecho arrancó la T En la B nacional Ha ganado 3 puntos Y empieza a soñar Y déjenlo soñar carajo Porque el que no soña Se jode Final del partido En la cadena del gol Relató Carlos Andrés Elbo Chaurié ¡Garotas! ¡Garotas!